Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Silvestre y antes de que te compres un colchón te voy a decir una cosa que tienes que tener en cuenta para no tener luego problemas con la ropa de cama. Se trata que los colchones, bueno, tradicionalmente habían dos tamaños, el de individual y el de matrimonio, pero esto fue creciendo y actualmente hay más de 10 tamaños de ancho de colchón. Lo mismo pasó con los largos, que era un 80, después un 90 y llega hasta dos metros. Pero actualmente está ocurriendo con la altura de colchón. Cada vez están haciendo los colchones más altos y eso es un problema porque hemos visto colchones de hasta, mira, 40 centímetros de alto. Y eso es un problema porque los fabricantes de ropa de cama, claro, ellos hacían para tamaños más convencionales de 20, 25 y se iban adaptando pues lo que son las bajeras o los protectores de colchón. De hecho, nuestra colección ya hacen para colchones de 30 centímetros. Incluso tenemos una bajera, la satenía de satén 100% algodón de 300 kilos que llega hasta 35. Te dejo ahí arriba el enlace. ¿Quieres saber cuál es el motivo de por qué lo hacen más alto? Quédate al final del vídeo y te desvelo el secreto que lo averiguamos en Feria Habitat. Bueno, voy a quitar esto porque si no, no me ves. Pues esto vino a raíz de una consulta de un hotel que compró un colchón de 2 metros 10 de ancho, 2,10 y 2 metros de largo pero la altura eran de 38 centímetros. Sabes que los hoteles no utilizan lo que es la bajera convencional como ésta que lleva elástico y se adapta perfectamente al colchón. Primero porque si lo llevan a lavandería se carga lo que es el elástico y después es un tema de logística ya que utilizan la misma medida de la encimera como la bajera. La remeten y así es más fácil para ellos controlar el tema de stock de sábanas. Hay un problema cuando tiene esa altura y ese ancho. Resulta que hay una limitación a la hora de la pieza de tejido pero para eso te lo digo en el Latexler Textile Music. En los tejidos planos tenemos dos hilos. La urdimbre que viene en vertical y la trama que va en horizontal. Aquí el tema está que la urdimbre que es eso que ves ahí que es un plegador tiene un límite de ancho como es el límite de telar. Este es pequeñito porque es de un metro pero hay de 2,80, 3 metros y eso lo que nos limita bastante. El caso del largo no hay ningún problema porque hay aquí el servidor le podemos poner 100 metros 200 metros y no había ningún problema. Por eso la limitación es el ancho de la pieza. Pues en este caso no hemos podido ayudar porque claro 2,10 más los 38 de altura hacía un total de 284 y si la pieza tiene 2,90 que siempre se mete un poquito pues no le daría ni para remeter la sábana. Así que fabricantes de colchones por favor no hagáis los colchones tan altos porque necesitaríamos escalar para poder acceder. Y además claro al ser más altos si no eres una persona alta y tienes unas piernas muy largas cuando te levantes no tocarás ni el suelo. Y ahora sí te voy a decir cuál es el secreto que tienen los fabricantes para hacer los colchones tan altos. Y la razón es que como son tan altos y son enormes es por apariencia. Sí, sí, lo has escuchado bien. Simplemente apariencia. Al ser como dice el refrán caballo grande ande no ande. Pues si se ve grande y alto se ve mucho mejor. Pero si te das cuenta colchón por dentro la capa de visco pues suele tener pues como máximo 7 centímetros o tiene varias capas. Quiero decir de los 40 centímetros lo que realmente es útil es esto pero es que lo mismo es igual de eficaz en este tipo de colchón que puede medir 20 25 o sea es la primera parte lo otro es ponerle otros materiales para que aparezcan mejor. Bueno si te ha gustado el vídeo ya sabes suscríbete al canal y le das a la campanita para que te avisemos para próximos vídeos. Au cacao.